saludando mi gente bella de youtube el pedro de astos siervo aquí andamos monteando señores el más bello de rd mandarle un mensaje que tiene que decir que se suscriban al canal que se suscriban a apoyo total qué es lo que mira vamos a ver está aprendiendo bueno papá la botate vamos a ver y va a buscar hay que enseñar a los muchachos que sean independientes de ellos la prenda y que ya vi para la comer con yuca hay clavos el clavo lo que yo es de camino así es que es en la vida los problemas de los obstáculos señores vienen caminando cuando para el grupo no sé no he visto una fruta amarilla yo no he visto fruta señores un maíz en otro país se le dicen elote elote que le dicen los mexicanos como que llaman, salvador en centroamérica elote, aquí le dicen un maíz ese es Pedro Luis, señores un niño talentoso toda la nota de 90 para arriba 90 y pico, 98, 97 nos sentimos alegres de Pedro Luis felicidades por tu logro, nota fuerte por Pedro Luis 97, 98 hay que premiar para ni cuál va a ser ese freno ya te está puñado te he llevado por los montes para todos lados y pronto vamos para el río los ríos están secos la otra semana de arriba seco yo lo voy a decir seco a él tú me dijiste que estaba seco no, el río de allí está seco el arroyo pero la otra semana de arriba yo lo voy a decir seco a él el otro sábado de arriba cuando yo lo lleve a él para Puerto Plata para Laroa para el río Laroa a San Mugiro con esos charcos que no sabe nada porque tú aprendes no, el río no, el río y el río no, el río y el río y el río